Y en nuestra localidad de San Cristóbal, Avenida de los Trabajadores Ferroviarios al 800 aproximadamente, un masculino mayor de edad manifestó haber dejado estacionado su automóvil y una motocicleta lo habría arrosado, ocasionándole daños y después se retira del lugar. Otro hecho en intersección de Calle Saavedra y Avenida de los Trabajadores Ferroviarios, en este caso una femenina de 31 años, manifestó que al venir circulando en su motocicleta se le cruza un can, lo que al intentar esquivarlo se precipita la cinta asfáltica. La misma fue examinada en el hospital de nuestra localidad, resultando con lesiones de carácter leves. Con respecto a los esclarecimientos y hechos contra la propiedad, en nuestra localidad de San Cristóbal, un masculino de 22 años denunció la faltante de una bicicleta propiedad de un familiar desde la vereda de un domicilio ubicado en calle Caseros al 500, en este caso de múltiples tareas investigativas llevadas a cabo por el personal policial. Se pudo establecer que no sería ajeno a este hecho un menor de 17 años, así que se realizó un registro domiciliario logrando recuperar el elemento sustraído. En este caso interviene el juzgado de menores de la localidad de Rafaela. También el personal de comando radioeléctrico de nuestra localidad procedió desde ruta número 2 y lo que denominamos la bajada de Vizcacheras, al secuestro de una bolsa con distintos tipos de herramientas, las cuales se encontraban debajo de un árbol, todos elementos los cuales posiblemente habrían sido utilizados para intentar sustraer un transformador perteneciente a la empresa provincial de la energía. Bueno, no se registraron faltantes, sí la rotura de un cerco perimetral. También desde una vivienda de calle General Paz al 1500, un hombre de 37 años, denunció la sustracción de un teléfono celular marca Motorola. Una femenina también de 48 años denunció que desde su vivienda, ubicada en calle Pringles al 1500, autores ignorados previos a forzar un vidrio en una ventana y una reja, notó también la faltante de dinero en efectivo. Un masculino de 28 años denunció, bueno, desde una vivienda de calle Maipú el 1800, también autores ignorados previos a forzar la puerta trasera de la misma, bueno, denunció un parlante, una moladora, un taladro, una bomba centrífuga y una caja de herramientas con una escalera. Y por último, bueno, un masculino de 32 años denunció que desde su vivienda, ubicada en calle General Paz al 1400, una femenina que se encontraba en el lugar junto a la víctima le sustrajo, bueno, su teléfono celular. Se procedió a realizar también un registro domiciliario en una vivienda de calle Piedras de nuestra localidad, la cual arrojó resultados negativos, pero bueno, se están continuando las diligencias con conocimiento, todos los hechos de la Fiscalía en turno, para poder esclarecer estos hechos. Con respecto a otros hechos también ocurridos en nuestra localidad de San Cristóbal, el personal de comando radioeléctrico toma conocimiento de una gresca familiar, esto fue en una calle, calle Presidente Perón al 1600, en el lugar se procedió a entrevistar un masculino mayor de edad, quien manifiesta que momentos antes había sido amenazado, intentado ser agredido por su hijo menor, y bueno, se procedió en el lugar al secuestro de un arma blanca. También desde una vivienda de calle Oroño al 900, un masculino de 23 años que se encontraba arreglando el techo, bueno, en un momento dado se precipita al suelo, por lo que fue, bueno, trasladado inmediatamente al hospital de nuestra localidad, donde se le diagnosticó lesiones de carácter leves. Y el último hecho, calle La Paz al 700, un masculino de 38 años manifestó que al llegar al domicilio junto a su novia, bueno, se apersona otro individuo, el cual comienza a propinarle golpes de puño, desconociendo motivos, para luego retirarse del lugar. Esta persona también fue examinada en el hospital de nuestra localidad, donde se le diagnosticó también lesiones de carácter leves. Bueno, hay otro accidente en el cual están trabajando todavía, que fue en uno de los ingresos a la ciudad de San Cristóbal, pero no habría personas lesionadas, solamente daños materiales. Efectivamente, esto fue casi en el empalme de las rutas 2 y 13, bueno, un auto 147, bueno, se le sale una rueda al venir circulando, impacta con otro vehículo que también pasaba por el lugar, pero bueno, solamente daños materiales. Y con respecto al decreto 460, en estos últimos días se registraron 4 retenciones de motocicletas.